Mi luz, mi verdad, la niña más bella para enamorar Quieres ser tu ser fiel, que no es esto de igual Eres tú, solo tú y nadie más Dime por favor que sientes, cuánto tiempo debo esperar Solo dime ya que entiendes, que eres tú mi otra mitad Dame una señal urgente, y mis labios te besarán Te prometo que por siempre, este amor nunca acabará No lo vives más, estoy viviendo para ti Me he enamorado y es por ti Es un sentimiento que jamás sentí Que nace muy dentro y ya por siempre estaré en mí Ven ya, si vienes a mí no te irás más A mi lado te quedarás ya, como yo nadie te amará Si vienes a mí no te irás más A mi lado te quedarás ya, como yo nadie te amará Presentando la guitarra, el señor Andy Clay Sube maestro Un gran aplauso para Edman Muchas gracias Hay mano arriba ahí Viene, dame pa'lmada ¿Dónde están los locos? Todos los que seamos los locos esta noche Manos pa'lmada Vamos ¿Qué onda hay papá? Los acá también Manos pa'lmada, viene Y échalo pa'lmada Que ya no lo confiesas Sé que me estás extrañando Aunque tu orgullo lo impida Tus ojos delatan lo que estás pensando Estoy que muero por verte Y no me apena cortarlo Tuve una pesadilla como tú escapabas Y eso me está matando Yo creo que te quiero mucho Grande demasiado Y ahora es que comprendo que mi vida es toda a tu lado Yo creo que me quieres mucho ¿Qué estará pasando? Se me van los días, noches inmensas ¿A qué esperar? Ando yo Que tú no llegas mal Más amor y boquín Cha, 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 cha Escriba atrás, papá Yeah, explícale yo Mira, le voy a contar una historia que no es mentira Yo Mejor cambiemos de idea Te propongo hacer un pacto Yo necesito tu risa Tú de mis caricias ¿Por qué maltratarnos? ¿Por qué maltratarnos? ¿A qué termino esta carta? Yo necesito tu risa Yo necesito tu risa Yo necesito tu risa Y ahora es que comprendo que mi vida es toda a tu lado No sé Y es mucho ¿Qué estará pasando? Se me van los días, noches inmensas Como aquí Y yo aquí esperando Esperando por ti Esperando, esperando Esperando, esperando ¡Malo pa' arriba! Estamos locos por tenernos Y eso está bien Cieros que andamos locos por tenernos Todo el da bien, mujer Estamos locos por tenernos Y eso está bien Y no te alejes de mí Porque no puedo estar sin ti Estamos locos por tenernos Y eso está bien Ay, tu alma y mano haces de esta flor Si en este mundo ¿Quién más te querés? Soy yo Soy yo Ay, la, la, la Estamos locos por tenernos Ay, la, la, la Estamos locos por tenernos Y eso está bien Ya que estén los locos Loquito, 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 loco Loquito, loco, loco Loquito, loco, loco Loquito, loco, loco, loco Loquito, loco, loco, loco Loquito, loco, 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 loco Ya ha pasado algún tiempo Desde aquella mañana nublada de abril Que el destino travieso ayudó en un tropiezo Y me puso ante ti Fresca está en mi recuerdo Esa imagen que aún yo no sé describir Tú dijiste lo siento, cortaste mi aliento Y no pude fingir que mi mundo brilló Duerte como el sol Y es que solo tú me haces sentir Que soy tan feliz Si tengo tu amor Ya todo cambió para mí Desde que estás aquí Tú mi bendición Llenas de color Mi alivín Das razón pa' vivir Crece a cada momento Crece a cada momento Este amor tan inmenso que siento por ti Me atrasco cada beso Detienes el tiempo si estás junto a mí Y mi mundo brilló Fuerte como el sol Si es que solo tú me haces sentir Que soy tan feliz Si tengo tu amor Ya todo cambió para mí Desde que estás aquí Tú mi bendición Llenas de color Mi alivín Das razón pa' vivir Baby, eres tú mi niña La que cumple mis deseos La que me ilumina cada noche con tus sueños Que lindo siente amor Saber que tú serás mía siempre A mi lado quiero que tú estés Nadie como tú calmó mi sed Si me enamoré de ti Tuviste una razón pa' vivir Paso el día pensando en ti Y siento que eres más de lo que merecí Oh, no, no Cuando abro mis ojos ahí estás Te abrazo en los labios sin pensar Es por ti Que yo he podido ser tan feliz Soy tan feliz Por ti yo soy tan feliz Díselo a ti Tú sabes que te quiero Que si no estás me muero Y soy un easy girl Porque Tokyo One Times Yo soy tan feliz Yeah, yeah, yeah Ok, 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 ok Buenas noches aquí Buenas noches a la jubilada Dice Tú llegaste a mi vida